Hola, buenas tardes, mi nombre es Luisa, Moren Suárez, tengo nueve años y soy de Venezuela Maracay y a mi me gusta dibujar, a mi me gusta ver películas con mi mamá y jugar con la cabeza. Hola, Luisa, estás preciosa, pareces Pocahontas, ¿te lo he dicho? Sí. ¿Has visto la película? Sí. ¿Y te sientes como ella? Solo sé que me veo con su cabello y ya. Ok, Luisa, por favor, descríbenos tu habitación. ¿Y qué? Por favor, descríbenos tu habitación, donde tú duermes, tu cuarto. ¿Cómo estás? Pues, tengo como una sábana que es como una Ife Tower, como una Torre de París. Y también tengo como una cosa que tiene como un árbol negro con como hojas moradas y pájaros y maripositas. ¿Cómo estás? Bien. Me gustaría saber cuál es tu color favorito y por qué. Mi color favorito es rosado porque tiene como mucho sentido como dramático, especialmente como el melón que es también como un poquito rosado y también puxia. Hola, Luisa. Gracias. Felicitaciones por estar aquí. Yo también siento para acá. Así que, bueno, quería preguntarte, ¿qué disfrutas cuando estás con tus amigos? Pues, recuerdo, pero ya terminé en la escuela. Entonces, no recuerdo también. Ah, bueno. A ver, lo importante es que tienes amigos que puedes compartir con ellos y tener tiempo de calidad con ellos. Y siempre esos amigos de la infancia, incluso cuando ustedes grandes como nosotras, los vamos a seguir teniendo. Yo tengo mis amigas desde el primer nivel de preescolar. Así que la amistad es bien importante y tienes que aprender a conocer papá. Pero ya no me divierto mucho porque se mudó una de mis amigas. Pero siempre para hablar con ellos. Siempre para que nosotras. Ah, bueno. También para ser nuevos amigos. Mucho gusto conocerte. Felicidades por estar aquí. Bueno, yo sé por qué estás aquí, pero es una pregunta que te la tengo que hacer. ¿Te gusta hablar en público? No hablo tanto en público. Entonces, no, todavía no estoy como acostumbrada. Bueno, pero no te preocupes porque ya tengo el mismo problema. Tengo público en público, pero aquí estoy. Y así tú mismo, un poquito, dando. Estuve practicando educación, entonces estoy un poquito preparada. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo tratas a los animales? ¿Cuál es tu animal favorito? No puedo elegir porque todos son bellos. Bueno, no me gustan tanto, yo estoy mejor. No puedo elegir porque todo. No puedo elegir. No puedo elegir. No puedo elegir. No puedo elegir. Y es muy lindo. Tienes meses. Y bueno, gracias. Pues, no tuve suficiente tiempo para traer, pero tengo ningún talento y el dibujar. Es como mi pasión.